El turismo ha regresado y ha colocado el cartel de completo en buena parte de España. Este lunes 2 de mayo es festivo en siete comunidades, dando lugar al Puente de Mayo tras la festividad de Semana Santa. Aquí en la Costa Blanca es una fecha esperada para el sector turístico. Benidorm, con cerca del 90% de ocupación en sus complejos hoteleros, es el epicentro del turismo nacional y extranjero en España. La llegada de nuevos turistas y el buen tiempo que ha hecho durante estos días ha propiciado que se reactive el sector turístico en la provincia de Alicante. Según los cálculos de la patronal del sector Osbeck, la media de ocupación hotelera en la comunidad durante el Puente de Mayo puede estar cercana al 100%. Este puente del 1 de mayo se está convirtiendo en una segunda Semana Santa. La ocupación en estos momentos está sobre más del 90% y si no pasa nada, yo creo que con las ventas de última hora, con el buen tiempo que está haciendo, podemos llegar casi al completo estos tres días de viernes a lunes. El aumento de turismo no ha cesado ante la subida de los precios en los últimos meses y tampoco ante el coste de la gasolina. Casi media España se encuentra de puente a pesar de dicha subida de los precios. Uno de los destinos favoritos ha sido la comunidad valenciana. Las playas y los restaurantes se encuentran lleno ante la alta ocupación de turistas. El sector turístico habla de un Puente de Mayo excelente en la comunidad valenciana.